Y vamos a terminar el disco Tanto rollo, tanta historia y tanta gilipollez Y al final no me has dejado de grabar Murrah Uy que asco, por marcación nos lleva Puto Patrick En aire insulte algo sopíos Aaaaaah Es muy liroso Quien te corea, corea, ahora mis colegas Yeah yeah, quien quiere pelea Que vuelan boleas. Más que las en la mar Con tal es menos es mejor no jugar Está claro que tranquila y a estas horas A mi gente yo nunca dejo sola Apareció, preñada otra persona Y la que se sienta a los días que se joda Yo soy quemando, tengo problemas y peleas Como esta sangre de coro a corea Tu camiseta no te va a salvar, díselo madera Yo sí que ando armado, subí Maricón, yo no sé si tú eres Lo que sé es que solo peleas con paquetes Tu gimnasio está de todo vacío Ya no va contigo ni el puto otro pico Estática, eléctrica, trifásica, magnética Atómica, semántica, palabras acrobáticas Prácticas, fatíricas, trágicas, diabólicas Músicas, herméticas, sintéticas, son térmicas Métricas, asépticas, son frases ilógicas Lógicas, efépticas, auténticas, dramáticas Lúdicas, astíricas, psíquicas, dramáticas Física, la rúbrica, que se va a contos alcohólica Práctica, periodica, numérica, la rítmica Mística, química, urbana, son magníficas Tóficas, las típicas, métricas, autómatas Justificas, críticas, típicas, hipnóticas Mása, psico-trópica, laica, estadística Trópica, lacrónica, ecréptica, voltaica Sónica, lacróica, exótica, aromática, volcánica Ecréptica, periodica, mirréplica Estáticas, holásticas, holásticas, con guimas Aerostáticas, la estática, nomástica Se mata la temática, te falta otra práctica Semántica, vandálica, acrílica Negra, matemate, matemática Tóxica, frágica, en tu caja torácica Reto tu retórica, física, es simbólica Mi boca es volcánica, soy la lluvia ácida Mi tráquea es semi-automática Y matemática, salida, drástica Platica, prá-prá-práctica Biológica, lógica, dos diferentes ópticas Séptica, sale y todos van detrás de las modas Quien veía carreras hace una década de fórmula Mi fórmula es tu máxima aspiración Dejo a todos mis soldados en formación Formulando información contra la opresión Disparando con o sin razón al centro de tu corazón Ahorita, Mallorca Rap Yeah, eso es taleguero Son como los violones del beso Me sacan disco cada diez años Pero lo sacan, lo sacan Es un discazo, menos mal, menos mal También me gusta Nino Bravo Off-Sprint, Hossil y Pipe Y Pabarotti La canción no se endorme La gente que tiene leones, meganes Me paso por la piedra Fácilmente Me sobran las palabras No iba a ser así en un principio Pero las cosas a veces... Ey, ¿qué pasa? Yo soy Jota Y yo soy Cariugo Os mandamos un fuerte beso en el culete Venga, hijos de puta A ver si sacáis el disco ya, tío Que no hay más expectación que Dr. Dre, cabrones Sí, cabrones Está ahí haciéndose de rogar en Vivero Hills Nos queremos ver sonando, cabrones Te avisé, si pones un pie fuera de nuestro círculo estás perdido Reza por él porque nadie lo hará por ti 100% actitud, 0% pose Verra, 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 verra Verra, verra, verra Verra, 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 verra Verra, 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 verra Gracias por ver el video.